Con la exhibición de la película Barbie finalizó el exitoso ciclo de cine en el Parque Cuarto Centenario de Osorno que desarrolló el municipio local con entrada liberada para las personas que deciden y podrían disfrutar del séptimo arte. Fueron muchas las personas que acudieron junto a sus familias a disfrutar de una entretenida tarde de cine que la comunidad valoró disfrutando un bello lugar al aire libre como lo es el Parque Chuyaca. Yo vine por las niñas más que nada, ya les gusta, por eso ahí las acompañamos y las apoyamos igual para que les gusta venir a ver la película. ¿Qué opina de la iniciativa del municipio de hacer esta actividad de cine en el parque para toda la familia? Súper entretenido porque es algo distinto, que uno puede ir al cine a un lugar cerrado pero aquí al aire libre, el otro día vinimos a ver mar igual, estaba el solcito, bueno estaba mejor el día, pero es súper entretenido por ella la actividad del aire libre, así que me encanta. Ella es igual, fascinada de venir acá. Es una linda idea para salir a disfrutar en familia o con amigos se puede decir, así que me gustó, muy buena la idea, es muy entretenida. ¿Y usted también viene a ver Barbie? Sí. Es súper bueno igual porque es entretención para los niños más chicos y igual uno quiere salir de repente y como deja el aire libre igual es cuático y qué bueno que hagan esto así, igual para salir con los amigos sirve a caleta. Por su parte los más pequeños estaban expectantes para ver esta película, con lo que culminó el ciclo de cine en el parque. Me parece excelente hoy que asorno traiga este tipo de actividades para los niños y para la familia. Yo acompaño a mi hija, yo primera vez que la veo no la he visto, así que contento por todo. Porque siempre la he querido ver. ¿Cuál es tu personaje preferido? ¿Quién? Sí, ¿y qué piensas? ¿La viste ya la película? No. ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo piensas que va a ser? Entretenida. ¿Con quién viniste? Cuéntanos, ¿con quién andas de tu familia? Con mi mamá, con mi hermana, con mi amigo y con una tía. Tengo una muñeca al Barbie y me gusta la muñeca al Barbie. Ya que lo pasen súper bien. Ya. Florencia. Viniste a ver, cuéntanos, ¿con quién viniste a ver a la película? ¿Por qué la viniste a ver? A Barbie con mi mamá. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Y la habías visto ya? Sí, en cine. ¿Y cuál fue la parte que más te gustó? Cuando, cuando, al final, final, me gustó. ¿Cuándo la Barbie se vuelve real? Sí. ¿Sí? Sí. Oye, ¿te gusta venir a ver cine en el parque? Sí. ¿Es más entretenido que en el cine? Sí. ¿Sí? Cabe destacar que el ciclo de cine en el parque consideró exhibiciones de los films un lugar llamado Nothing Hill y Super Mario Bros, que contaron con una gran asistencia al público, igual que la proyección de Barbie con que finalizó esta actividad, que forma parte del programa veraniego de la Municipalidad de Osorno para esta temporada estival. ¿Por qué?